El amor propio correspondería al concepto de amor por uno mismo utilizado desde planteamientos más filosóficos. Desde la psicología, el amor propio se ha conceptualizado científicamente como autoestima. Hace referencia a la valoración o estima que una persona tiene de sí mismo. Para los psicólogos, la falta de amor propio se evidencia en gran medida cuando alguien tiene fuertes sentimientos de inseguridad, soledad, miedo, enfado, vergüenza o culpa. Y debido a eso se convierten en personas que no saben poner límites. Permiten el maltrato emocional, psicológico y hasta físico. El amor propio significa aceptarnos tal y como somos y querernos por ello. Amor propio significa ser amables con nosotros mismos y vigilar nuestro diálogo interior. Quererse a uno mismo también es averiguar lo que más nos importa en la vida y cuál es nuestro propósito. ¿Por qué es tan difícil tener amor propio? Es un círculo vicioso. El sistema dominante de creencias rechaza algún aspecto de ti. Te cuesta trabajo sentirte bien con la persona que eres. Intentas mejorar tu autoestima a través de un trabajo individual que no hace otra cosa más que intentar negociar con esa cultura dominante y ver cómo puedes entrar dentro de él. Apapáchate más, tanto física, intelectual y sentimentalmente. Procura diariamente tener espacios dedicados solo para ti. Para hacer aquello que te gusta, que te llena y que te hace sentir bien. Eso no es un acto egoísta, tener un tiempo para ti. Al contrario, es un acto de amor propio. El amor propio es la aceptación, el respeto, las percepciones, el valor, los pensamientos positivos y consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos y que puede ser apreciado por quienes nos rodean. La familia y la educación son bases fundamentales para construir y fortalecer el amor propio. Lo mejor que puedes hacer es dejar de lamentarte por lo ocurrido y concentrar mejor toda tu energía en ti mismo y en crecer y desarrollarte como persona, en cuidarte y velar por tu bienestar físico y psicológico. Quererse a uno mismo significa ser honestos y comprometernos con nuestra vida. Quererse a uno mismo significa tener en cuenta nuestras necesidades y respetarnos, aceptarnos y querernos por ser solo quienes somos. Las personas que sienten amor propio se caracterizan por ser amigables, respetuosas, amorosas, independientes. Se preocupan por su crecimiento personal, su estado de salud, su formación y dar lo mejor de sí en todas las actividades que desarrollen. Amor propio significa que te cuidas, que amas tu cuerpo, no te comparas con nadie, te valoras, no te dejas guiar por el que dirán, crees en ti mismo, pones tu paz mental en primer lugar ante todo y aceptas que no eres perfecto. Quererse a uno mismo es la base de nuestro bienestar mental y la única vía para tener una buena relación con los demás. Un elemento indispensable para disfrutar de buena salud mental, una vida plena y unas relaciones saludables con los demás. Cuando sufrimos constantemente con nuestras relaciones amorosas, amistosas, profesionales, etc., nos enfocamos solamente en complacer a los demás, somos autodestructivos, no nos gusta nada de nosotros mismos y solo nos sentimos valiosos si estamos al lado de un hombre o una mujer. Amor propio, eso significa que nos falta trabajar en nosotros mismos, que nos falta tener amor propio. Amor propio, dos palabras que suenan tan sencillas pero que tienen un significado demasiado grande, pero sobre todo que no se pueden obtener de la noche a la mañana. Amor propio va más allá de una forma de referirte a la autoestima o a la confianza. No solo se trata de sentirte bien con la forma en la que luces o eres. Es mejor dicho, una reconciliación total con tu yo escondido. Con esa parte que no dejas que otros vean. Con tu lado más sensible. Desarrollarlo no es fácil, sino se tiene la voluntad y un poco de disciplina. Es frágil y puede romperse con el más insignificante de los desplantes. Si no eres lo suficientemente inteligente para comprender que las acciones de los demás no tienen por qué afectar tus sentimientos. La ausencia de amor propio, de autovaloración, autoestima, o como desees llamarle, no es pasar el día sonriendo de oreja a oreja, ni de pretender que nada puede dañarte, que siempre eres feliz, tampoco que te sientes superior a los demás. Amor propio es esa voz que siempre escuchas cuando comprendes que hay un límite entre el amor hacia los demás y la valoración de uno como persona. Es saber retirarse cuando es justo y sobre todo es no dejar que otros depositen en ti sus miedos y frustraciones. Aunque no lo enseñen en las escuelas, el primer y verdadero amor de todas las personas debería ser el amor por uno mismo. Es la base de la estabilidad emocional que muchos anhelan, porque nadie puede dar de lo que no tiene. El amor propio es el reflejo de cómo es la relación y los sentimientos que tenemos por nosotros mismos hacia nuestro físico, personalidad, carácter, actitudes y comportamientos. La felicidad es la meta principal del amor propio. Ser felices por aceptarnos como somos sin dejar que personas que sean externas y ajenas a nuestra familia y círculo de seres queridos intervengan. Cabe destacar que tener un alto autoestima o amor propio no es sinónimo de egoísmo, vanidad o soberbia. Lo realmente importante es estar bien con nosotros mismos y proyectar eso al exterior, porque así seremos vistos y percibidos.